Anacaona Un día de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona oí tu voz Como lloró cuando gimió Anacaona oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó Lelelelelelala Anacaona Un día de raza cautiva Anacaona Anacaona De la región primitiva Anacaona India India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva A ver como dice el coro Todo el mundo Anacaona Que murió soñando con su libertad Pero nunca vio la hora Anacaona Arendo de Anacaona Anacaona Me corté a lo Pablo Música 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 Música